La reacción de Otamenti y el Kuti Romero al penal errado por Jotun. La selección argentina de Leo Messi le ganó a Perú por 1-0 con gol de Lautaro Martínez de cabeza al minuto 43. A los 63 minutos el Dibu Martínez le hizo penal a Farfán y Jotun lo erró. Al momento de errar el penal, la pareja de centrales argentina, hablamos del Kuti Romero y de Nico Otamenti tuvieron esta reacción, casi sincronizadamente ante Jotun luego del penal fallado. Por su parte, el equipo de Escalón y Marcha segundo en las eliminatorias con 25 puntos y con la victoria de hoy tienen medio pie en el Mundial de Qatar 2022. Mientras que Perú quedó con 11 puntos y se complica su clasificación teniendo en cuenta la victoria de Chile 3-0 contra Venezuela y la goleada de Bolivia contra Paraguay. Además Brasil le ganó de local a Uruguay y por último Colombia empató sin goles con Ecuador.